¿Qué pasa con Angela Merkel? En el plano internacional, por ejemplo, con la victoria de Donald Trump, el entonces presidente Trump en Estados Unidos y el Brexit en Reino Unido, muchos han situado también a Merkel como la última defensora del orden liberal. Se va una gran estadista en Europa y efectivamente es interesante analizar qué desafíos, qué retos va a enfrentar justamente su sucesor. Centrada en la mitigación de daños y guiada por este sentido del interés alemán, como tú bien mencionaste, le tocó vivir y superar la crisis del euro en el 2010-2012, la acogida de refugiados en 2015 y el impulso durante la pandemia definitivamente en 2020 con la creación de este gran fondo de recuperación y emisión de deuda europea. Es así que Scholz va a presidir un gobierno paritario con la misma cantidad de hombres que mujeres y también con una coalición de semáforo, así llamada por los colores que simboliza cada uno de los partidos socialdemócratas, verdes y liberales. El primer gran reto de este ejecutivo será sin duda combatir la pandemia en pleno rebrote de contagios en el país y también hay que tomar en cuenta que Alemania tiene un nuevo jefe de Estado y que otro de los retos importantes que va a enfrentar a nivel europeo es definitivamente la crisis de Ucrania y las relaciones con Rusia que se presentan como el primer punto de esta agenda europea. Se ocupaba de otra manera que porque yo iba a ganar en la elección interna y nos sometieron a unas encuestas el Comité Ejecutivo Nacional con el fin de que pues exista la unidad pues nosotros dijimos está bien el día de ayer se abren tres encuestas de acuerdo a lo firmado en los acuerdos que se hicieron aproximadamente hace 15, 20 días y se mandaron a hacer unas encuestas que es Otero, Varela y en esas encuestas nosotros cada uno de los candidatos propuso una encuestadora y también el Comité Directivo Estatal puso la otra encuesta. Decirte que ayer se abrieron los paquetes y que la realidad pues es que de acuerdo al Comité Ejecutivo Nacional y de acuerdo también a lo que acaba de mencionar Ceci Patrón que es nuestra secretaria general del CEN del PAN pues dice la ganadora Estere o sea y el Comité Directivo Estatal hace ratito hizo una rueda de prensa dice la ganadora de las encuestas Estere el tema es que ayer también el Comité Ejecutivo Nacional del PAN toma también la decisión pues ya demandará una designación siempre por reglamento interno mandan hacer una invitación lo que pretendía el Comité Nacional era que los dos candidatos más posicionados pues pudiéramos llegar a un acuerdo y bueno pues el día de ayer se dio este pues esta votación en donde nos va a hacer la invitación a todos los candidatos a todos los que se quieran registrar para que podamos hacer una consulta interna de nuestro partido lo va a hacer el Comité Ejecutivo Nacional. Claro entonces ya las encuestas no van a servir porque hay una cláusula tengo entendido que se puede aplicar si alguno de los contendientes no está de acuerdo y entonces tendría que hacer esto que tú estás mencionando una una consulta indicativa dentro de la militancia con un carácter digamos vinculante es lo que estoy leyendo. Sí, sí, sí porque ayer bueno pues nosotros quisimos llegar a este acuerdo ya el Comité Ejecutivo Nacional dijo bueno lo vamos a a consultar a la militancia va a ser una consulta indicativa y bueno decirte que yo desde el principio nunca nunca toqué el tema de género. Un servidor, entre nosotros dos, nos pusimos de acuerdo. Uno, que iban a ser tres casas encuestadoras. Dos, que iba a haber ciertos parámetros. Tres, de que iba a ser dos encuestas el Consejo Coordinador Empresarial y la otra a través del Comité Directivo Estatal y con una persona que tenemos afinidad tanto a la diputada y un servidor que es el senador Daniel. Ya se hicieron las encuestas, ya se hicieron las encuestas, Antonio, ya se hicieron las encuestas, ya se abrieron los resultados. Ella dice que sale ganadora. A ver, yo nada más te voy a decir una cosa. O sea, el problema de aquí es que las dos encuestas del Consejo Coordinador Empresarial tienen ningún problema. En donde sí se tiene el problema, porque la cambiaron el encuesto, la casa encuestadora, es la del Comité Directivo Estatal. ¿Por qué? Porque llegó el presidente diciendo, esta es la encuesta que yo hice, cuando entre nosotros habíamos quedado que la casa encuestadora que yo hice era la del país, el periódico del país. Ellos ya no nos iban a hacer precisamente esta encuesta. Y de repente llega el presidente del Comité Estatal diciendo que él hizo otra encuesta, cosa que no estaba en esa encuesta ahora. Eso pues eso es el significado. Ahí es donde no hay el acuerdo. Ellos quisieron tronar el acuerdo. ¿Por qué? Porque saben que no les favorece precisamente los resultados. Eso es por un lado. Y por el otro, bueno, pues incomplicía ante el presidente del Comité Estatal, que es del equipo de Pérez Simeones, junto con la dirigencia nacional, que solamente me dijeron, ah, ok, esa es la encuesta que me dice el presidente, la tomamos esta como tal. ...cominación, ojalá que gane el premio, sea una gran distinción, pero todavía no estamos ahí. Y por supuesto esto tiene dos caras, Pepe. La primera, la que tú dices, es un canciller activo que ha logrado colarse en ámbitos que normalmente no hemos visto a los cancilleres estar, y que eso lo mantiene, como lo hemos visto en las encuestas, con un buen nivel de reconocimiento y con una buena intención de voto. Pero que le diga la otra cara del problema, Pepe, que es el tema de fondo, que es estos que manufacturan armas en Estados Unidos, y que no son responsables de lo que hacen la gente con sus armas. Si tú vas manejando un coche, se descompone el freno, pues puedes llamar a cuentas al fabricante del auto. En las armas hasta ahora ha habido una excepción, y quienes hacen las armas, aunque sepan que se van a ir a vender, que es lo que plantea esta demanda muy bien armada en Massachusetts contra fabricantes de armas, el que luego mata con esa arma, no puede la víctima ir con el que vendió el arma. Yo creo que es una cosa innovadora, es una cosa que puede ayudar a disminuir el problema de la violencia. Tenemos bastante claro que la explosión de la violencia en los primeros años del gobierno de Calderón estuvo también asociado con que terminó esa restricción a las armas de asalto que se había logrado con Clinton y que venció en esos años. Entonces sí es un problema, pero no es el problema definitivo de la violencia en México, porque si no pudieran comprar las armas en Estados Unidos, las comprarían en otro lado, y tampoco finquemos, Pepe, demasiadas esperanzas a que incluso si saliera positiva esta demanda, esto nos va a resolver a nosotros nuestros muy profundos y complicados problemas de violencia. Fenomenales, pero no se ve que el presidente tenga una visión de futuro. Este libro, además de informar, quiere contribuir a ese debate, Pepe. Correcto, creo que va a ser lectura obligada para quienes estamos interesados en la evolución política y en la evolución democrática de este país, y advertir los peligros que puede significar el no respetar, digamos, el juego, por dónde conducirse el juego. Es un trabajo de un gran esfuerzo, también de diagnóstico, que merece, por supuesto... ¿Quién te lo edita, por cierto? ¿Quién lo edita? Este libro me edita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un libro gratuito que se puede descargar del sitio del Tribunal Electoral y también está alojado en el sitio de Integral a Consultores. Y ahí están los 38 capítulos, están los autores, y creo que es un libro de consulta muy importante en estos momentos para pensar dónde queremos estar en los próximos 15 o 20 años en materia democrática, Pepe. Te agradezco mucho la invitación y aprovecho justamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta tarde llegó a la resolución de ratificar la decisión del Instituto Nacional Electoral y cancelar cualquier posibilidad de registro de tres partidos políticos que ya no van a estar más en el juego momentáneamente a menos que se transformen. ¿Por qué? Porque no tuvieron el 3% mínimo obligado y necesario como lo establece la Constitución en las elecciones federales. Hablo de Fuerza por México, redes sociales progresistas y el partido Encuentro Solidario. ¿Qué electoral le das? Si ninguno de estos tres partidos obtuvo el 3% de la votación nacional, pues el resultado es que deben perder el registro.